¡Suscríbete al canal! ¡Sargazo! ¡Sargazo! ¡Ese es el nombre del planeta! ¡Es bizarrón! ¡De dónde sé qué es! El planeta Sargazo, terminamos una batalla, literalmente fue una guerra y la ganamos, no quiero presumir, pero la ganamos gracias a mí. Así que, pues vamos a continuar a partir de este punto a lo que podría ser ya el final de la aventura, pero antes de continuar, como siempre, ya sabes que si este video te gusta lo puedes apoyar fuertemente con tu like aquí en la parte de abajo, que es totalmente gratis para que sigamos subiendo más y mejor contenido a este bonito canal. También importante, les quiero recordar que ya se reanudaron, si eso es lo que quería decir, ya se reanudaron los directos de Twitch, Así que todos los días estoy haciendo transmisiones en vivo a través de mi canal de Twitch, jugando, platicando, reaccionando a videos, etcétera, 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 para que no se los vayan a perder, mis amigos. Ahí estamos echándole ganas en Twitch. Síganme por Twitch, síganme por Twitter para que se enteren de todas las cosas nuevas que van sucediendo en el canal. Entren al grupo oficial de Discord, dirán ustedes, Epsilon, ¿pero cuál es el grupo oficial de Discord? Sígueme por Twitch, ve los directos y ahí te enteras. ¡Qué malo soy! Vamos a seguir adelante. A ver, Sargazo, campo de chatarra de... ¡Vamos a la arena! ¡Tengo que subir de nivel mis armas! ¡Descarz tú! ¡Bar de Surki! ¡Pegue! Vamos al bar de Surki porque no sé qué nos espera, no sé si la aventura ya continúa de qué lado o qué onda. Pero se puede poner muy low. Y ahora un mensaje de su emperador. Patrocinado por Epsilon Games. Pueblo mío, lo logré. ¡Finalmente! Los piratas ya no existen. La resistencia se acabó. Y esta galaxia, ¡al fin es mía! ¿Qué onda con eso? Es todo. Y la alegría. La dicha. La revelación asesina. ¿Por qué no me siento diferente? Porque creíste que la felicidad estaba en el éxito. Y ahora que lo lograste, tu vida no tiene sentido. ¿Qué podrías saber tú sobre el éxito y yo? Eso es. Aún no he ganado. Todavía hay muchas dimensiones por conquistar. Suerte al buscarlas. Me llevó años tan solo descubrir las coordenadas de esta. Porque olvidaste la primera regla del explorador. Siempre lleva un mapa. ¿Un mapa? ¿Un mapa? ¡El mapa dimensional! En los archivos. Se dirige a Zavali. ¿Oíste eso, Rivet? Sí. Nos vemos ahí. ¡Claro! Yo tengo el mapa. ¡Es cierto! Yo lo tengo. Son unos coleccionables que ibas agarrando en Zavali. ¡Ay, no! Debe ser Nefarius. En los archivos estaba el mapa dimensional. ¿Correcto? Sí. Rivet, Kit. El emperador Nefarius destruyó los archivos. Vamos a investigar adentro a ver si se llevó el mapa. ¿Los archivos destruidos? ¿Dónde está Gary? No estoy seguro. ¡Fuerzas de Nefarius, adelante! Dejen les platico esta historia porque esta es una historia que no les conté. Y fue algo que descubrí mientras estaba haciendo las misiones secundarias y explorando por ahí para conseguir cosas bonitas. Y lo que sucedió fue lo siguiente. A ver, les platico. Mientras el señor Bailongo les mete un baile. Mientras el señor Bailongo les mete un buen baile. Y un poquito de esto. Y un poquito de esto. Y un poquito de esto. Les platico. Esto no se los conté la última vez. Pero había unos coleccionables que conseguías aquí en Zabali. Y esos coleccionables literalmente te hablaban de una historia. De una historia que tiene que ver con la desaparición de los Lombax. Hay un Lombax que está hablando en esa historia. Y dice que los jefes le han pedido que haga un mapa de todas las dimensiones. Que haga un mapa de donde se encuentran todas las dimensiones. Y él no sabe por qué. No sabe por qué se lo han pedido. Pero pues bueno. Él está bien contento haciéndolo. Y empieza a descubrir muchas dimensiones. Por cierto. Menciona dimensiones. Que tienen relación o hace mención de cosas de otros juegos. Ojo. Hace menciones de otros juegos. Lo cual me hace muy bonito. Se me hace algo muy interesante. Porque literalmente él viajó a otros juegos. Y eso me gusta mucho. Me gusta mucho ese detalle que le han metido. Porque te hacen mención y referencias a otros videojuegos. Pero bueno. Él exploró todas las dimensiones hasta que se dio cuenta. Por qué se lo habían pedido. Y era porque al parecer se los estaba llevando el tren. Sí. No sé qué pasó. Pero algo tenían que hacer que tenían que desaparecer. El emperador se dirige a los archivos. Porque los estaban cazando precisamente por el conocimiento que tenían. Tenemos un gigante y están seguiendo por el dimensionador. Los límites de los universos se están desvaneciendo. Son matones huesudos, huesudos. Exactamente. Uy, cuidado. Sí. Y eso efectivamente les... ¿Soy yo o estos tipos son espeluznantes? Los estaban persiguiendo. Entonces tenían que escapar los Lomax. Se iban a escapar a una dimensión diferente. Y bueno. La cosa es que algunos se quedaron. Dicen el mensaje. Si te quedaste, perdónanos. No tuvimos tiempo de esperarte. Pero espero que este mensaje te sirva para que nos puedas encontrar. Eso es lo que dice prácticamente. Y bueno. Esa es la razón por la que los Lomax desaparecieron. Se fueron a refugiar a otra dimensión. A una dimensión oculta. A una dimensión a la que nadie podía acceder. A una dimensión que estaba bastante bien escondida. Pero dejaron a alguno que otro Lomax atrás. Creo que los muertos se están despertando. ¿Qué? Rápido, Ratchet. Debemos llegar a los archivos. Todo bajo control. Ratchet y Ribbit. No te preocupes. Adiós. Esa falla nos puede llevar adentro. Vamos. En este caso dejaron a Ratchet y a Ribbit. Ay, no. Ribbit. El mapa dimensional no está. El emperador debe haber llegado antes. Nos acercamos a su nave insignia. Lo recuperaremos. Ven, digo. Espero que no encuentre el hogar de los Lomax. Gary y los monjes están a salvo. Los encontraremos. Buena suerte. Y yo que acababa de salvar a los monjes. No, no, no. Lo salvé por ahí del capítulo 4. Estructurales de naves imperiales. Debería haber objetos de valor en el nivel superior. Esperemos que el mapa esté ahí. Ok. Ahora tengo a Ribbit. Cambiamos drásticamente de Ratchet a Ribbit. Así nada más. ¿Cómo llegaste aquí? Su seguridad es horrible. Que te valga, ¿no? Una nave insignia. No, por favor. Que te valga cómo llegué, ¿no? Disculpe. Me piche. El ejército de no muertos ha demorado nuestro vas. Uh-oh. Grandote como pega. Este grandote como pega. Ay, me acordé que tengo el Sniper. Es un poco de épica para celebrar. A ver. Voy a equipar el Sniper, que es este. Lo voy a equipar aquí justo vencido. Para cuando se preocupe, ¿no? Para cuando sí. Porque está tan bonito el Sniper. Y yo lo quiero. Hola, señor. Muere. Con usted ni siquiera necesito el Sniper. Con ese tal vez sí me ganó. Uy, no le di. A ver, venga. ¡No! Se movió su cabeza justo cuando le iba a dar. No, no, no. Ando mal de puntería. Ahí está. No. La puntería traigo, ¿eh? ¿Qué significa que ya tiene el mapa o...? Ratchet, ¿ves algo con el casco de Quantum? Nada útil. Tienes que estar aquí. Solo tenemos que seguir avanzando. La camisota. No tengo balas ya. Ya no tengo balas. Del rifle de francotirador ya no tengo balas. Pero creo que aquí puedo conseguir una acción. ¿Dime que sí? ¿Dime que sí? ¿Sí? Ah, sí. Tengo municiones. Cómo me gusta cuando me dan municiones. Señor, así me gusta. Que me traten bien. Que me traten bonito. Si no, no. Este men, ¿cuál será su punto débil? Ah, pues la cabeza, claro. ¡Uy! ¡Ándale! ¿Quiere otro? ¡Ándale! No, creo que ese no es su punto débil. Creo que ha de ser el centro. El centro chicloso. No sé cuál será su punto débil, ¿eh? Sinceramente. ¡Uy! ¡Uy! No, sí es la cabeza. Definitivamente sí es la cabeza, ¿eh? Creo que definitivamente sí es la cabeza. Pero entonces, ¿por qué no me lo estaba... ¡Ay! ¿Por qué no me lo estaba valiendo la última vez? ¡Ah! Ahora sí que le di. Venga. 560 en la cabezota. Venga. ¿Otro más? ¡Uy! Tengo una bala más. De hecho, tengo otra más. Ya. Hasta ahí se acabó mi munición. Vamos a atorar a este, compa. Vamos a darle con esto. ¡Escopetazos! 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 Me concentro. Me concentro. Pero es que me quedo callado. A ver, voy a llevarme granadas. Ah, mirad que unas granadas no solucionen. ¡Uy! No, ya peló. Ahora sí, ya. Listo. Creo que ya retomé el ritmo. Me estaba quedando cayendo para retomar el ritmo porque siento como que se me estaban olvidando los botones, ¿eh? He jugado tantas cosas esta semana que siento que... Nefarios. Por fin te encuentro. ¡Espera! ¡Eres tú! ¡Me alegra verlas! ¡Ah! Perdón. Regresar al cuerpo en medio de una meditación... Duele mucho. ¿Qué haces tú aquí? El emperador me capturó cuando descubrió que... Escondí el mapa dimensional en una anomalía. Entonces aún no lo tiene. No, pero está abriendo fallas a diestra y siniestra para encontrarlo. Tarde o temprano lo va a conseguir. ¡Ratchet! Buenas y malas noticias. Regresamos con Ratchet otra vez. Perfecto, perfecto. Lo malo, el emperador no está. Lo bueno, encontramos a Gary. Dice que el mapa está oculto en una anomalía dimensional. En las catacumbas. Pueden llegar ahí si activan las torres de excavación. Puedes activarlas con las válvulas de presión cercanas. Pero hay más esqueletos. ¿Por qué salen tantos esqueletos? ¿Por qué los muertos reviven? No deberían. Los muertos deben estar muertos. Por eso se murieron, ¿no? Pero bueno. ¿Yo quién soy para juzgar últimamente? Si la luz de una torre cambia de rojo a verde, está funcionando. Si un muerto no se quiere morir y quiere revivir, pues todo su derecho. Yo no soy quién para juzgar. Yo no sé quién para andar juzgando eso. A ver, ¿para dónde tengo que ir exactamente? Ahí voy por al lado. Me lleva la chihuahua. Hola, muchachones. ¿Extrañaron a Ratchet? Eso es pero... Soy una persona feliz. Tómela. ¡Uy! No. Tómela. ¡Uy! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Un poquito de Ratchet. ¿Quién quiere un poquito de Ratchet? Traigo una espada, ¿eh? Traigo una espada y no dudaré en usarla. Ahora, ¿qué va acá? Un ladito. Esto se presiona. Lo tengo que buscar exactamente. ¿Algo de aquel lado? Tengo que buscar algo de aquel lado. Está a 100 metros. Yo no me voy a entretener ni siquiera derrotando esqueletos. Digo, ¿para qué? ¿Cómo salen? ¿De qué juegos escaparon ustedes? ¿De Medieval? ¿De Medieval? Se escaparon de Medieval, ¿verdad? Se escaparon de Medieval. ¡Ay, no! Me golpean. ¡Ay, no! ¡Qué bueno que Nefarius no tiene un mapa para encontrar el mapa! Se siguen mendigas. Mente golpeando. ¡Uy! No me pegué. No, esto sí está peligroso, ¿eh? Tengo que decir que esto sí está peligrosito. Tengo que seguir adelante e ignorar a los esqueletos porque como me ponga a pelear con ellos me salen 80 mil. Y van a salir 80 mil de ellos y ahorita no, joven. Ahorita no. ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no me peguen! ¡No me peguen! ¡Venga! Uno de estos. Ahora sí. ¿Cómo no? ¡Vamos! ¡No logramos! ¡Catacumbas, aquí vamos! ¡Jamás creí que diría eso! ¡Los cóngeles! ¿Es un instrumento de no violencia o cigari? Desafortunadamente. Está bien. Te defenderemos. Creo que tenemos que bajar, ¿no? Muy bien. Bajemos a las catacumbas. ¿Vieron cómo los convertí en piedra mientras yo hacía lo mío? ¡No, hombre! ¡Soy tu máster! ¡Soy el máster of the universe! ¡Epsilon y los amos del universo! ¡Pam, pam, papapam! ¿Esa es la anomalía? Sí. Este lugar es... ¡Enorme! Si nos llevas hasta ahí, yo podré entrar y buscar el mapa. Ok. Creo que puedo. Creo que puedo, amigo. ¿Tomamos el camino correcto? Estamos en un tubo gigante que huele como la panza de una bestia atresventada. ¡Los acueductos! Debe haber un rastro de baba hasta las catacumbas. Es un producto de... Bueno, no importa. ¡La baba! ¡Ok! Esto da miedo, ¿eh? Hacia dos enemigos. Hacia dos enemigos. Lo bueno es que aquí hay raritanio. ¿O cómo se llama esto? Sí, raritanio. Para mejorar armas por si en algún momento de pura casualidad me encuentro en una señorita surco. ¿Cómo mejorar mis cosas, no? Bueno, ahora hasta acá. ¿Dónde estoy exactamente? Cambiamos a otra dimensión. No sé si estoy cambiando de dimensión. ¡Ay, qué mendigo miedo! ¡Con permiso! ¡Atropellanos, roaches! ¡Atropellanos! Bien violento el raboncito. ¡Atropellanos! ¿Para qué se atraviesan? ¿Saben a lo que se atienden? Si se están atravesando es porque quieren que los atropellen, güey. ¡Hemos llegado! Ok, llegamos. Nadie me persiguió. Todo bien. ¿Qué onda, mis monjes? ¿Qué andan haciendo, mis monjes? ¿Todo bene? ¿Todo bene? ¡Qué bueno! ¿Cómo está la familia? ¡Claro que sí! ¿Cómo está la familia? ¡Ay, hijo del ma... ¿Qué, qué? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Tú lo has dicho, amigo? Me cloqué de botón, pero bueno. Me cloqué de arma, mejor dicho. No significa que jamás veamos. Es que estos esqueletos, por alguna extraña razón, aguantan más que... Aguantan más que los vivos. O sea, como, ¿por qué los muertos aguantan más que los vivos? No deberían, ¿no? Se supone que así está pudriendo. Si los huesos frescos se rompen con tanta falicidad, ¿Por qué los huesos viejos aguantan tanto? Me pregunto yo. La lógica no me cuadra aquí, ¿eh? La lógica no me cuadra. Unos señoritos sur con... Sur con sur con... No, a mí tampoco. Este compas se va a morir. Este compas se va a morir. Porque yo me encargo de que se muera. Eso, anoto. Eso es. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? Échale unos robotsitos de estos. Unos robotsitos de estos. ¿Y sabes qué? Ya. Estuvo bueno. ¡Tómala! ¡Uf! ¡Uf! ¿Estás? ¡Cabezón! ¡Toma! ¡Cabezón! ¿Dónde estás? ¡Cabezota! ¡Otro más en la cabezota, por favor! ¡Venga, machi! ¡Es un... ¡Sniper Pro 3.4! ¡Vuelve a ser un no-no muerto! ¡Un no-no muerto! ¡Nono muerto! La falla está cerrada. Gracias, viajeros. Debemos continuar hacia la anomalía. Tenemos que irnos. ¡Cuídense! Ratchet, Clank, aterrizamos. ¿Encontraron el mapa? Recuperaré el mapa lo más rápido que puedas. Tú puedes, Tuerca. Nos vemos ahí abajo. No vimos al emperador cuando nos fuimos. Me temo que ya está bajo tierra. ¡Ay, no! Ok, entramos a la falla dimensional. ¡Ay, chivos! Tranquilo, Clank. No es la primera vez que haces esto. Y ahora estás hablando en segunda persona como Ratchet cuando está nervioso. ¡Ay, ay, ay! ¡No pasa nada! Solo haz todo con calma, como dijo Gary. Repara la anomalía y luego toma el mapa dimensional. Golpeamos esto. Estos changuitos vienen para acá, pero no deberían venir para acá. Me voy a llevar a esto por si lo necesito, ¿no? Tengo que agarrar todos los orbes. Regla número uno de estas misiones. Agarrar todos los orbes que puedas. Antes de empezar, mira, este es un orbe azul. Este botón. Activa eso. Y si no le pongo botón, no pasa nada. Sí, es una razón perfectamente válida para estar nervioso. Ponte nervioso. Tú ponte nervioso, Clank. Tienes mi permiso y mi bendición. A ver, voy a regresar el amarillo para acá. Para que aquellos Clans de gente estarse matando. Y lleguen para acá. Y luego, estando aquí, les voy a poner uno azul de este lado. El azul, si mal no recuerdo, los hace pesados. Para que el aire no los afecte. Pero ahora necesito uno ahí para que esa cosa se caiga. Venga, ya están pesados. Todos nos hacemos pesados. Estamos bien pesados. Todos pesaditos, ¿eh? Todos bien pesaditos. Ahora ellos presionan el botón por mí. Y ese botón me permite agarrar este de acá. Pero siento que debería agradecer a mis posibilidades por ayudarme a entender la dimensionalidad. Sí, sí, sí. Luego les agradeces. Ahora, ya que estamos acá. Con el botón presionado. Ponerles eso. Y míralos. Ahí van. Salos y salvos. Salos y salvos. Creo que la primera ha sido completada. ¡Uh! ¡Qué bárbaro soy! A veces yo mismo me sorprendo, la verdad. Me transporto para este lado. Y vamos a ver qué sigue. Espero que esté más fácil. No, cada vez se va poniendo más difícil. Eso seguro. Vienen los changos estos. De entender todo. Y de saber cómo salvar las dimensiones. Este botón los hace girar a la izquierda. Pero chocan ahí y se mueren. Claro está. Claro. Claro que sí. Y si yo rompo esto, no puedo. Porque necesito hacerme pesado. Entonces vamos a avanzar por este lado. Me voy a robar este orbe. Y al mismo tiempo, esto hace girar esto otro. Que yo no necesito... ¡Ay! No te mueras. No te me mueras. Digo, clank. Lo que sí necesito es ponerles esto ahí para que estos menenenes salten. Eso. Se vayan tranquilos. Y ahora como están saltando, presionan ese botoncito. Y ese botoncito los hace... A ver, les pongo esto. Me paro aquí. Vean, me voy a subir aquí para que cuando ellos pasen por el botón de allá... Me den un subidón, como dijo Clank. Y entonces tengo acceso a esta cosa. Y ahora estando aquí, les doy un subidón de poder de ese lado. Presiono esto para que giren a la izquierda. Y van a romper este cubito de rico pollo que está de ese lado. ¡Pum! 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 Listo. Ya está. Y de este lado me parece que también voy a necesitar ponerles uno verde. Y lo ponemos ahí. Agarramos el rojo. Lo ponemos ahí. Y entonces los hacemos girar a la derecha y guáchense. ¡Zoom! 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 Como cañones. Van como cañones estos compas. Ahí voy. Llegamos aquí. Tenemos el otro orbe rojo conseguido. Entonces ahora sí, me parece que ya podemos, ¿eh? Ponemos aquí un verde. Ponemos acá un rojo. Para que ellos salten hasta este lugar. Y entonces llegó. ¡Ay! Por poquito y no llegó, ¿eh? Eso ya dice que llegaran. Perfecto. Dice que llegaran unos cuantos, pero se matan. Ah, ya sé que me falta. Me falta este orbe rojo que lo dejé allá puesto. Que no lo tenía que haber dejado puesto. Pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Epsilon también. Tú no manches, Epsilon. Miren, vamos a poner esto por allá. Para que esa navaja baje. Ponemos el rojo de este lado. Y listo. Me parece que ahora lo que tenemos que hacer es presionar este botón. Para que caigan arribita. Van para allá. Llegan felices y contentos. Miren, ¡vuélenle felices! ¿Se están matando? No, sí llegaron. ¿Sí llegan? Sí, ya llegaron. Perfecto. Bien construido este puentecito, clan. Gracias al cielo. Gracias a mí. Yo te guiemo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mono? A ver, las gracias agradecen. ¿Quién sigue? Venga, estamos avanzando por acá. Esta es la última. La última y la más complicada. Tal vez este sea el final. El último acertijo. Siento un cosquilleo de conocimiento en la cabeza. El último de los últimos, ¿eh? Deja tú de que es el último, clan. Fabuloso. Es el último de los últimos. O sea, el último de todo el juego. Quiero pensar. Vamos, venimos para acá. Ahora, poner este amarillo acá. Poner el rojo acá. Entonces, ellos saltan para este lado. Y al llegar ahí, se teletransportan para allá. Presionan el botón que va a bajar esta plataforma. Para que yo pueda hacer esto. Entonces, quito esto. Y quito esto. Para que dejen de presionar el botón. De esta forma, yo puedo subir. Y entonces, pongo el amarillo aquí. Y paso de este lado. Y agarro el orbe verde. Parece que de aquí ya está todo. Ahora tengo que llegar allá. Que ahora se trata de guiar a estos changos. Ponemos esto por acá. Para que no se maten. Agarramos el verde y lo ponemos aquí. Y entonces van a brincar. Pero hasta allá. ¡Uh! ¡No, hombre! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros, monitos! Se nota que son yo, ¿eh? Porque cada vez están bien locos ustedes. Yo también llego de aquel lado. Y al estar aquí, ponemos el amarillo. Justo de este lado. Y con este amarillo. De este lado. Me traigo el amarillo. No nos tomará por sorpresa. Y para el amarillo. Lo que tenemos que hacer. Es hacer pesados a estos changos. Y poner este acá. Y se hacen pesados. Entonces caen ahí. Pero se vuelven a matar. Claro está. Porque necesitan un rojo. Ponemos ese rojo ahí. Un amarillo ahí. Y ya estamos. ¡Venga! ¡Wow! Lo resolví más rápido que el segundo, ¿eh? Sé cómo detener el cataclismo. Sé cómo detener el cataclismo. ¡Qué bárbaro, Clank! Y también estamos por conseguir el mapa dimensional. Al fin estamos teniendo algo de suerte. Y de esto de menos, Clank. ¿Qué es eso? ¡Ratchet! ¡Ya! ¡Triunfaste! ¡Hurra! Ahora, dame eso. O tendré que enviar la cabeza de tu amigo a Torren 4. ¡Ah, la bestia! ¡No se preocupen! ¡Habrá una exhibición de mis victorias en la prisión de Sartén! ¡Vamos, Jip! ¡Tenemos que... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Huir! 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 ¡Tenemos que detenerlo ahora! Lo siento. Eh, le va a enseñar su lado malo. ¡Tú! ¡Fuiste tú! ¡Ah! ¡Oh, cómo! ¡Tú aquí! ¿Qué pasó? Lo atrae como su perro. ¡Qué onda! Y Rivet se queda enojada en vez de hacer algo al respecto. Entonces, valió que quita porque a Kit, quién sabe a dónde la mandaron. Está chida la silla gamer de Rivet. Es de mi color. Bueno, del color del canal. Ganaste un trofeo caídos del mar. ¿A dónde mandaron a Kit? Esa es la pregunta. ¡Ah! ¿Volvió al planeta pirata, Rivet? Es el planeta de los piratas, ¿no? ¿O no es? ¿Estás enojada con Kit? Digo, más es una pregunta. Oye, ¿qué onda? Se puso bien lo... De volada se puso loco. Clank bien contento porque consiguió descifrar toda la bronca esta dimensional. ¿Y qué pasa? Pues que mientras él estaba inconsciente... ¡Ay, ahí está el Kraken! No sé, este es el planeta pirata. Mientras él está inconsciente... Lo que sucede es que a Ratchet ya lo tienen atrapado. Llega Rivet. Se da cuenta que Kit es el monstruo que le arrancó su bracito. Hay sentimientos encontrados en este capítulo. Muchos sentimientos encontrados en este capítulo. ¿Pero qué creen? Que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Aquí en la parte de abajo que ya saben que es total y completamente gratis. Recuerden seguirme por Twitch donde estoy haciendo directos todos los días. Si quieren apoyarme en ese aspecto, pues los espero en los directos para que... Para que vayan a platicar un rato conmigo. A verme jugar otros juegos que no juego aquí en YouTube. Ahí vas a verme jugar otras cosas bastante diferentes. Así que... Pues no te los pierdas. No te los pierdas. Únete al Discord. Sígueme por Twitch. Por Twitter también. Y pues nada. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Se me mueve mi orejita bien bonita. La orejita de Rive. Está bien Rive. Está bien Rive. Está bien Rive, la 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 Rive.